Hola a todos, bienvenidos, es bueno verlos a ustedes y obviamente estamos contentos de que están aquí estamos en Rolling Meadows en la living room en nuestra sala es bueno estar de regreso en un cuarto y todos estamos en línea y estamos aquí pero es bueno estar de regreso me encanta esto y espero de vuelta volver a ver este lugar lleno y nos gustaría saber quién está aquí el día de hoy nos gustaría que nos pudieran saber en la pantalla háganos saber quién está o pueden ir a la aplicación y hacernos saber que están aquí y nos gustaría orar por ustedes o gracias por hacernos saber que están aquí tenemos un servicio especial el día de hoy tenemos al pastor Jeff él va a predicar el día de hoy y estamos emocionados él es el campus pastor de la catedral y él nos va a traer la palabra el día de hoy y él nos lo va a traer aquí en Rolling Meadows estamos de regreso y ha sido un tiempo desde que hemos estado en este cuarto y tengo una foto miren esta foto rápido esta fue la última vez que todos nosotros estábamos en nuestro lugar de alabanza alabando al Señor y esto parece que hace buen rato que sucedió y fue marzo 8 que estuvimos aquí yo estaba aquí para este servicio y todos nuestros campos es en Chicago y vamos a hacer un vamos a dar un regalo a alguien que me diga cuántos días han sido desde ese día desde el último día que estuvimos en marzo 8 díganme en el comentario la primera persona que lo diga va a ganar un premio y van a ganar una una foto autografiada de Tammy y yo aquí o una tarjeta de Starbucks pero bueno ustedes escojan nuestra foto autografiada o una tarjeta de Starbucks díganme la primera persona que nos pueda decir cuántos días han sido desde la última vez que estuvimos aquí en este lugar y vamos a tener algo de gente junto aquí porque vamos a ir al campamento el el ministerio de estudiantes vamos a ir al campamento esto va a ser unos días y yo estoy emocionado de esto aquí están las fechas y también lo vamos a anunciar y tenemos aquí espacio limitado para que se registren si ustedes no se han apuntado nos gustaría que ustedes lo puedan hacer si todavía hay lugares disponibles o pueden ir a la internet y chequear o preguntarle al pastor de sus campuses para que tu estudiante pueda unirse con nosotros en el campamento Harvest y nosotros sabemos que esto va a ser increíble el señor va a hacer cosas grandes estamos emocionados y de verdad quedan pocos lugares disponibles o por favor apúntense estamos emocionados y Harvest nos hemos mantenido muy activos pero no hemos dejado de conectarnos los unos con los otros y estar activos como iglesia y hemos estado haciendo un verano de Harvest y estamos usando nuestra mente nuestro cuerpo y nuestra alma y la primera es estar leyendo la reconciliación de los azules y nos gustaría que tomaran compraran este libro y pudieran estar leyendo este libro y ahora con el área del cuerpo es el 883 reto y es dormir ocho horas en la noche yo yo de verdad he estado intencionalmente haciendo eso y bueno yo también dije bueno si ustedes me piden que lo haga lo voy a tener que hacer entonces la primera la segunda el segundo ocho es tomar ocho vasos de agua y eso ha sido un poco difícil para mí pero bueno el café es como agua yo he estado haciendo eso todos los días simplemente tomando café de verdad necesito tomarme ocho vasos de agua y el último es 30 minutos de ejercicio y lo que eso significa para ti estos tres veces a la semana son 30 minutos tres veces a la semana para hacer este reto este julio y queremos que todos nos envuelvan en este en este reto de verdad nosotros trabajamos con estudiantes si ustedes quieren que los estudiantes se envuelvan en esto entonces vamos a hacer otro reto el segundo reto es una pregunta Hussein Bolt él puso un récord y mi pregunta es y estamos tratando de que hagan 30 minutos de ejercicio cuántas millas él podría correr en 30 minutos si él mantuviera este este paso en 30 minutos cuántas millas él podría correr en 30 minutos con esa con esa meta déjenme saberlo y vamos a darles un regalo y les vamos a dar una copia del libro para que ustedes puedan participar en la parte de la mente del reto en el verano y la última y la última parte de nuestro reto del alma es que nosotros vamos a retar a nuestra gente que cada semana ustedes puedan tomar una hora de 24 horas al día de un sabático háganlo sin su teléfono por un día y simplemente conéctense con el señor con su familia con la gente alrededor de ustedes y eso los va a bendecir quiero retar a todos con esto ese es nuestro verano de Harvest y si ustedes se han unido apenas ahora queremos darle la bienvenida yo y Tommy estamos en 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 Rolling Meadows y háganos saber que están aquí háganos saber en la aplicación en la website o a través de los comentarios nosotros queremos que ustedes se aseguren que nos hagan saber que están aquí por favor síganos en la media social en Facebook y Instagram nosotros estamos en Harvest Bible Chapel no es difícil de encontrar síganos todo nuestro contento va a estar ahí desde el servicio de fin de semana o queremos conectarnos con ustedes digitalmente antes de que nos podamos conectar en persona entonces Heath nosotros estamos vamos a empezar a adorar al señor en unos minutos me gustaría que algo que nosotros podemos hacer juntos y animar a nuestra gente a hacer es ¿por qué no compartimos un versículo que Dios ha estado usando en tu vida por las últimas semanas? ¿qué es un versículo que Dios ha usado en tu vida en las últimas semanas? y si tú estás viendo con nosotros por favor pónganlo en la chat ¿qué versículo el Señor ha estado usando en sus vidas las últimas semanas? y hay que animarnos los unos a los otros con esto yo sé que nosotros hemos tenido tiempo en nuestras manos he estado leyendo la palabra de Dios quiero leer esto Hebreos 4 12 y 13 dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos files y que penetra hasta partir los tuétanos y reconoce las intenciones del corazón ninguna criatura está escondida de su vista y todos tenemos que dar cuenta pensar en la palabra de Dios y pensar en lo que es para mí esto me ha retado en las últimas semanas y los dos de nosotros hemos estado predicando en el campamento de jóvenes o esos dos pasajes son como están en frente de nuestras mentes o yo también voy a estar predicando y yo he estado estudiando Juan 13 y no lo voy a leer todo pero eso nos tomaría mucho tiempo pero se trata de Jesús lavándole los pies de los discípulos y sirviendo a los discípulos aunque Él es el Señor Él sirve a los discípulos y es algo un poco loco y estoy aprendiendo de eso de Jesús de cómo servir a otros de someternos los unos a los otros y creo que ese es un retrato hermoso de nuestro Señor Jesucristo sirviendo a los discípulos aunque tú pensarías que sería de la otra manera los discípulos lavándole los pies al Señor pero no el Señor le lava los pies a los discípulos estoy tratando de aplicar eso en mi vida si tú tienes un versículo que el Señor ha estado poniendo en tu corazón las últimas semanas o esta semana o aún durante esta cuarentena compártanlo con nosotros en la pantalla vamos a adorar al Señor vamos a orar vamos a orar amado Dios estamos emocionados de poder estar aquí y alabarte en nuestra sala aquí en el área de adoración y en todas las salas en Chicago y a través del mundo estamos emocionados de alabar tu nombre y darte toda la gloria Señor gracias por encontrarnos aquí en este lugar a través de cantar tu alabanza a través de tu palabra Déjanos escucharte Señor y oramos todo esto en el nombre de Jesús Amén bueno iglesia estamos contentos de que están con nosotros y vamos a darle honor a Él si te amamos Señor aquí mientras esperamos buscar tu rostro ven y haz tu trono sobre nuestra alabanza aquí en este lugar haz lo que tú quieras hacer en el momento que te vemos somos cambiados muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria Señor en maravillas y rendimiento muéstranos tu gloria Señor muéstranos tu gloria Señor permite que todo corazón ardiente sea un lugar santo para ti Señor aquí no por poder no por fuerza pero solamente por la cruz vivimos a vida aquí hemos acabado hemos sobrevivido por el amor del cielo revelado delante de nuestros ojos muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria Señor en maravilla y en rendimiento nos caemos a ti Señor muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria Señor permite que todo corazón ardiente sea lugar santo muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria Señor en maravilla y rendimiento nos rendimos a ti muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria permite que todo corazón ardiente sea un lugar santo Señor tú eres todopoderoso Señor cambia nuestras vidas Señor las cadenas caen el temor se inclina aquí ahora Jesús tú cambias todo vidas sanadas la esperanza encontrada aquí y ahora Jesús tú cambias todo las cadenas se caen el temor se inclina ante ti Señor aquí y ahora Jesús tú cambias todo vidas sanadas la esperanza encontrada aquí y ahora Jesús tú cambias todo muéstranos tu gloria Señor muéstranos tu gloria en maravillas y rendimiento caemos delante de ti muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria permite que todo corazón ardiento sea lugar santo cadenas caen el miedo se inclina ante ti Señor aquí y ahora Jesús tú cambias todo vidas sanadas esperanza encontrada aquí y ahora Jesús tú cambias todo cuán grande era el vacío que estaba entre nosotros cuán alta la montaña que yo no podía subir y en desesperación voltee hacia el cielo y hable tu nombre hacia la noche y a través de la oscuridad tu amor y bondad rompió a través de la oscuridad de mi alma el trabajo ha sido acabado el final ha sido escrito Jesucristo mi esperanza viva quien se podría imaginar cuán grande misericordia que coración podría imaginar una gracia el Dios de las edades bajó de la gloria para ponerse mi pecado y llevar mi vergüenza la cruz ha hablado yo he sido perdonado porque el Rey de Rey me llama suyo hermoso Salvador soy tuyo por siempre Jesucristo mi esperanza viva aleluya alaben al que me liberó aleluya la muerte ha perdido su agarre de mi tu has quebrado toda cadena hay salvación en tu nombre Jesucristo mi esperanza viva y entonces vino la mañana que selló la promesa tu cuerpo enterrado empezó a respirar y fuera del silencio vino un león rugiente declarando la tumba no me puede detener y entonces vino la mañana que selló la promesa tu cuerpo enterrado empezó a respirar y fuera y fuera del silencio vino el león rugiente declarando la tumba no me puede detener Jesús tuya es la victoria aleluya 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 alaben al que me liberó aleluya la muerte ha perdido la muerte ha perdido tú has quebrado toda cadena hay salvación en tu nombre Jesucristo mi esperanza viva Jesucristo mi esperanza viva donde quiera que tú estés dale gracias al señor aplaude o grita gracias señor tú eres nuestra esperanza viva señor tu hijo nos ha liberado y somos libres y entonces vino la mañana que selló la promesa tu cuerpo enterrado empezó a respirar y fuera del silencio un león rugiente declaró la tumba no me puede detener Jesús tuya es la victoria amén que gran canción para cantar sobre la resurrección y el poder de Jesucristo y podemos ver eso porque tenemos unos bautismos iglesias en nuestro campus en Elgin vamos a ver esos ahora este es mi amigo Troy y Troy está aquí para bautizarse Troy dinos cómo viniste a conocer a Jesucristo en febrero de 2019 mi familia estaba buscando una iglesia y no fue hasta que llegamos a Harvest que el mensaje me tocó y y tuve el deseo de querer conocer más sobre Jesucristo en abril de 2019 y fue cuando acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador y que ha estado haciendo Jesús desde entonces por lo general yo siempre iba haciendo mi vida normalmente pero desde entonces he tenido un deseo de aprender y conocer y alcanzar a otros y decirles sobre Jesucristo tú quieres testificar de otra gente sobre el Señor Troy ¿por qué te quieres bautizar el día de hoy? yo quiero ser bautizado porque estoy listo yo quiero que el mundo sepa que yo estoy listo de caminar con Jesucristo como mi Señor y Salvador por tu confesión de fe en Cristo para tu salvación te bautizo ahora en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bueno aquí estamos en el bien porque tenemos la oportunidad ahora de ayudarle a Cassie la esposa de Troy de ser bautizada o Cassie dinos cuando fue cuando tú conociste a Jesucristo para mí fue el verano de 2014 fue después de que mi hija nació y yo recuerdo que el pastor estaba predicando de cuánto Jesús nos amaba y eso se quedó conmigo y eso me hizo realizar que yo lo necesitaba en mi vida por su guianza espiritual porque no lo puedo hacer sin él ese fue el momento que tú confiaste en Jesucristo si ese fue cuando yo lo acepté en mi corazón no hay otra manera correcto solamente en Cristo está bien fantástico que ha estado haciendo en tu vida desde entonces o para mí más recientemente él me ha dado un sentido de paz y esperanza estos últimos meses me han estado causando ansiedad y saber que el Señor está ahí para ayudarte antes de él había momentos donde yo simplemente me hubiera espantado pero con él conmigo yo sé que hay paz y que podemos sobrellevar cualquier cosa o por qué quieres bateserte el día de hoy yo quiero declarar al mundo que estoy lista para vivir mi vida para Dios lo has hecho por tu profesión de fe en Cristo solamente para tu salvación te bautizo ahora nosotros te bautizamos ahora en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo tú fuiste la palabra en el principio uno con Dios el Señor en las alturas tu gloria escondida en la creación ahora revelada en ti nuestro Cristo cuán hermoso es tu nombre el nombre de Jesucristo mi Rey cuán hermoso es el nombre nada se compara con esto cuán hermoso es el nombre el nombre el nombre de Jesús tú no creas el cielo sin nosotros soy Jesús tú trajiste el cielo hacia abajo mi pecado mi pecado mi pecado era grande tu amor aún más grande cuán hermoso cuán hermoso cuán hermoso es el nombre cuán hermoso es el nombre el nombre de Jesucristo mi Rey cuán hermoso cuán hermoso es el nombre nada se compara con esto cuán hermoso es el nombre el nombre de Jesús cuán hermoso es el nombre de Jesús la muerte no te pudo detener el velo se rompió delante de ti y tú callaste el clamor del pecado y la tumba los cielos están gritando la alabanza de tu gloria porque tú has sido levantado a vida otra vez tú no tienes ningún rival no hay nadie igual que tú y ahora y por siempre Dios tú reinas tuyo es el reino tuya es la gloria tuyo es el nombre sobre todos los nombres cuán poderoso es el nombre cuán poderoso es el nombre el nombre de Jesucristo mi Rey cuán poderoso es el nombre nadie puede estar en contra de él cuán poderoso es el nombre el nombre de Jesús tú no tienes ningún rival no hay nadie no hay nadie igual que tú y ahora y por siempre Dios tú reinas tuyo es el reino tuya es la gloria tuyo es el nombre tuyo es el nombre sobre todos los nombres cuán poderoso es el nombre cuán poderoso es el nombre el nombre de Jesucristo mi Rey cuán poderoso cuán poderoso es el nombre nadie puede estar en contra cuán poderoso es el nombre de Jesús cuán poderoso es el nombre el nombre de Jesús cuán poderoso es el nombre el nombre de Jesús amén y amén cuán poderoso es el nombre de Jesús eso es bueno estar con todos ustedes el día de hoy yo soy John Smith y yo sirvo como pastor de Rolling Meadows y simplemente quiero darles la bienvenida a todos ustedes a Harvest Bible Chapel y yo soy Romariz Moody yo sirvo como uno de los pastores en Rolling Meadows si esta es tu primera vez uniéndote con nosotros te queremos dar la bienvenida y gracias por unirte a nosotros estamos contentos de que tú estás con nosotros esta tarde ya sea que esta sea tu primera vez o a lo mejor has estado viendo el servicio el fin de semana yo los quiero invitar a que nos dejen saber que están aquí ustedes pueden simplemente seleccionar check in en esta página o en en la página de YouTube simplemente queremos saber que están aquí con nosotros y nos gustaría saber cómo podemos estar orando por ustedes esta semana bueno Harvest Julio es un buen mes ¿saben por qué me gusta Julio? a mí me gusta Julio porque Julio es sinónimo con estudiantes y el campamento Harvest y yo quiero hacerles saber que este martes muchos de los estudiantes van a ir al campamento o por favor padres estén estudiando para nuestros estudiantes de secundaria que tengan un buen tiempo que ya sean llenados espiritualmente y que el Señor los encuentre ahí donde están so padres si tienen un estudiante en la preparatoria hay dos semanas adelante el 19-23 y julio 25 al 29 para el campus de Elgin y Crystal Lake de 19 al 23 y julio 25-29 en Rolling Meadows Chicago Aurora y Deerfield ustedes apúntense para ir a esta semana de campamento para preparatoria Dios ha sido fiel para manifestarse de grandes maneras en ese lugar so Harvest como estamos haciendo con nuestros retos del verano de mente cuerpo y alma so nosotros estamos esperando que ustedes estén haciendo muy buen trabajo so esperemos que puedan participar en el mes de julio de una nueva manera vamos a estar leyendo a través de un libro este mes es un libro llamado La Reconciliación de los Blues Edward Gilwin ustedes van a tener una oportunidad y tienen tiempo de comprar el libro y leer el libro y estar preparados para hacer el estudio que nosotros estamos haciendo en julio 30 a las 7 y media so Harvest ustedes tienen tiempo para hacer esto compren sus libros y únanse a nosotros por favor tomen ventaja de esta oportunidad este verano para estrechar las mentes que Dios nos ha bendecido so Harvest muchos de ustedes han estado orando para ver quién va a ser nuestro pastor líder enseñada so nosotros hemos estado trabajando con una compañía que han estado buscando candidatos y les van a presentar los candidatos a nuestro comité para poder tener entrevistas para los que están envueltos que están orando para discernimiento para ver quién es que Dios tiene por nosotros so para más información vayan a esta dirección y para obtener más información saben Dios ha sido tan fiel y Él ha estado recordándonos de su fidelidad a nuestra iglesia en estos días yo simplemente quiero decir gracias por la generosidad de la manera que Dios ha sido fiel a ustedes ustedes han sido fieles a la iglesia simplemente recordándoles las maneras en que pueden dar lo pueden hacer a través de la website la aplicación o por texto o por correo regular Pastor John estoy emocionado sobre la persona que va a estar trayéndonos la palabra esta tarde un rostro que es familiar para la mayoría de nosotros es el Pastor Jeff Thompson Él es un pastor de campus de Ministerio Adultos en la Catedral y John ama al Señor y Él ama su palabra y Él ama Chicago Él y su esposa tienen tres hijos dos niños y una niña y nosotros estamos bendecidos de tenerlo a Él traernos la palabra este fin de semana antes de continuar vamos a orar Señor te damos gracias por esta oportunidad de unirnos juntos para alabar a nuestro Señor Jesucristo Dios te damos gracias por todo lo que tú has hecho aún por lo que vas a hacer en nuestra iglesia tú has sido una bendición grande para nosotros y estamos agradecidos oh Dios te damos estas ofrendas a ti de una manera de mostrar nuestro sacrificio y adoración a ti y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús Amén Amén me estoy manteniendo a la orilla de la esperanza es difícil de ver más allá de todo lo que no sé y con tu fortaleza me mantendré es todo lo que puedo hacer y levantaré mis manos y cantar a través de esto cuando estoy quebrantado en mi debilidad yo permitiré que mi alabanza sea una arma en esta batalla y desde las profundidades del lugar más bajo yo te daré la alabanza más alta la alabanza más alta y estoy deteniendo sobre cada palabra que tú hablas puedo ver más allá hacia la victoria Señor tú nunca te fuiste Señor tú nunca cambias y toda mi confianza está en el nombre de Jesús cuando estoy quebrantado en mi debilidad y en la hora más oscura yo permitiré que mi alabanza sea mi arma en esta batalla desde la profundidad del lugar más bajo yo te daré la alabanza más alta la alabanza más alta porque la cruz avergonzó al enemigo y ahora mi canción hace eco a través de una tumba vacía porque la cruz avergonzó al enemigo y ahora mi canción hace un eco a través de una tumba vacía porque la cruz porque la cruz puso al enemigo en vergüenza y ahora mi canción hace un eco a través de una tumba vacía porque la cruz avergonzó al enemigo y ahora mi canción hace eco a través de una tumba vacía eso cuando estoy quebrantado en mi lugar más débil y en mi ahora más oscura yo permitiré que mi alabanza sea un arma en esta batalla desde la profundidad del lugar más bajo yo te daré la alabanza más alta cuando estoy quebrantado en mi lugar más débil en mi hora más oscura yo permitiré que mi alabanza sea un arma en esta batalla desde las profundidades del lugar más bajo yo te daré la alabanza más alta la alabanza más alta yo te daré la alabanza más alta porque la cruz puso al enemigo de vergüenza y ahora mi canción hace eco a través de una tumba vacía porque la cruz puso al enemigo en vergüenza y ahora mi canción hace eco a través de una tumba vacía nosotros sabemos la palabra eterna cuando estamos en un lugar difícil nuestra respuesta debería ser alabanza porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros alabamos el enemigo tiene que huir simplemente quiero alabar y quiero tomar este tiempo para alabar en tu problema alaba al Señor cuando tienes temor no importa donde estés nuestra respuesta debe de ser alabanza vamos a cantar ese coro una vez más cuando estoy quebrantado en el lugar más débil yo permití que mi alabanza sea un arma en esta batalla desde la profundidad del lugar más bajo yo te daré la alabanza más alta la alabanza más alta la alabanza más alta la alabanza más alta amén esa es la razón por la que nos unimos es para darle al Señor toda nuestra alabanza donde quiera que tú estés ya sea en una montaña o un valle venimos a alabarle y venimos a escuchar de su palabra tomen sus Biblias y vamos a ir a Marcos 13 hemos estado siendo animados aprendiendo más y más sobre Jesús solamente Jesús y ahora nuestro Rey sufriente y he sido animado por todo lo que el Señor ha estado haciendo a través de este texto ha sido de verdad un tiempo relajante últimamente mientras he estado estudiando este texto he estado de vacaciones y han sucedido unas cosas cuando te desconectas de todo cuando apagas tu teléfono y dejas de pensar en todas las cosas que necesitas hacer y especialmente por los que nosotros tenemos siempre estar a las carreras y tenemos una lista de cosas que hacer cuando simplemente te detienes y ya no hay más juntas no hay otras listas de lo que tienes que hacer no hay alarmas o gracias al Señor de no tener alarmas ese es simplemente un gran sentimiento cuando nos podemos relajar de esta manera yo sé que muchos de ustedes cuando la alarma suena ustedes se levantan inmediatamente no necesitan café para seguir adelante y vamos a orar por ustedes pero por la mayoría de nosotros cuando nuestra alarma suena se ve un poco más así que necesitamos un poco tiempo y necesitamos un poco de alarmas que nos despierten antes de ir al trabajo y eso también sucede cuando nos estamos levantando para algo interesante para nosotros y a lo mejor se ve así nuestra alarma simplemente suena una vez y nos levantamos igualmente y cualquiera que sea la manera es que confiamos en nuestras alarmas para decirnos para levantarnos para lo que nos espera y en nuestro texto el día de hoy Jesús nos va urgentemente llamarnos a estar despiertos mientras esperamos su regreso vamos a orar amado Padre Celestial estamos tan agradecidos por la oportunidad de alabar tu nombre Señor solamente tú eres digno de todo lo que tenemos y todo lo que podemos dar y Señor te damos gracias por tu palabra que tú tan amorosa y graciosamente nos instruyes aún en medio de los tiempos difíciles que tus palabras son verdad y que tus palabras van a suceder y estamos agradecidos por tu palabra háblanos el día de hoy de tus santas escrituras para nuestro bien y para tu gloria y oramos esto en el nombre de Jesús Amén tomen sus Biblias vamos a Marcos 13 hemos estado viendo a Marcos 13 y esa es la tercera semana ahora recuerden que esta sección de Marcos 13 es conocida como el discurso del monte olivo y este está Jesús sentado en el monte de los olivos al otro lado del valle del templo y mientras ellos están viendo al templo Jesús está enseñando a sus seguidores estos importantes verdades en el versículo 1 que vimos hace dos semanas ellos están diciendo que están viendo al templo y los discípulos dicen eh miren a estas piedras estos hermosos edificios y Jesús dice saben este templo que es hermoso y que es tan importante para la gente judía va a ser destruido no va a haber una piedra sobre otra piedra y entonces estos cuatro discípulos padre Pedro Santiago Juan y Andrés estos cuatro hermanos que eran los más cercanos a Jesús cuando él estaba aquí en la tierra ellos vinieron a él y le llamaron aparte y le dijeron hey tú nos tienes que decir cuándo van a suceder estas cosas y cuáles van a ser las señales que todas estas cosas van a suceder entonces Jesús está aquí en su discurso del monte de olivos y está hablando en privado con uno de sus seguidores más cercanos y nosotros tenemos el privilegio de poder escuchar de cómo le responde ahora el pastor Dave Stone nos ha enseñado a través de verdades profundas en su palabra y estas últimas semanas hemos estado viendo las advertencias que Jesús le da a sus seguidores y es una realidad que nos llama la atención de estas revelaciones que van a suceder y él dice esto que esto va a ser significante y que nunca después va a haber algo igual y aquí en el Marcos 13 en el versículo 28 Jesús le va a decir a sus seguidores y nos va a decir a nosotros qué se supone que nosotros debemos hacer al respecto Jesús cómo se supone que yo debo de pensar cómo se supone que debo de actuar cómo se supone que debo vivir en medio de esta increíble tribulación que va a suceder y vamos a ver en la palabra de Dios Marcos 13 el versículo 28 de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas conoced que esto está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno de su obra y el portero mandó que velase velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa sea al anochecer o a la medianoche o el camino del gallo o a la mañana para que cuando venga de repente nos halle durmiendo y lo que a vosotros digo a todos los digo velad es un mensaje claro que Jesús nos da a todos nosotros y a sus seguidores de velad nosotros necesitamos vivir de una manera continua de estar listos para el regreso de nuestro rey de estar velando de ser alertas cada día a como ese día se acerca él nos dice que debemos de estar despiertos de yo debo de estar velando Jesucristo da esta parábola y dice sobre la higuera y dice cuando ustedes ven a la higuera ustedes ven de sus ramas que ya viene el verano ahora yo no sé de ustedes pero en la ciudad de Chicago no tenemos estas higueras pero si tenemos este árbol de lilac en frente de mi casa y cada año esos lilacs empiezan a salir y yo sé que el verano viene que la temperatura está cambiando y que vamos a disfrutar afuera y eso es lo que Jesucristo le está diciendo que ustedes pueden ver esta planta esta higuera y que ustedes pueden ver que yo estoy cerca que yo vengo pronto que no importa cuan las cosas se pongan tan malas y cuan significante esta tribulación es Jesús viene y el viene muy pronto entonces necesitamos estar velando necesitamos estar alertas es como si si alguna vez ustedes han ido en un viaje muy largo ustedes saben la importancia de mantenerse despiertos a lo mejor se van a tomar café cada cinco millas o comen semillas o se toman una bebida de energía o cualquier cosa que tú hagas es crítico que tú te mantengas despierto y alerta cuando estás manejando porque tanto está en importancia en esto y cuando las cosas son tan importantes mi atención no puede estar dividida eso es lo que Jesús nos está diciendo que esperemos estar alertas mientras esperamos su regreso y Jesús dice este en el versículo 30 dice de cierto digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca ahora Jesús está diciendo que la generación que les está hablando él está diciendo Pedro, Juan, Santiago, Andrew antes de que ustedes mueren esto va a suceder bueno si nosotros vemos hacia atrás Jesús dice todas estas cosas pero si vemos hacia atrás en el versículo 13 hay muchas cosas que aún no han sucedido él dice todas estas cosas los ángeles la tribulación los falsos profetas el sol y la tierra oscureciéndose el evangelio predicado a todas las cosas y él quiere decir que todas estas cosas van a suceder y no han pasado en ese tiempo y no han sucedido en nuestra generación Jesús no quiere decir que va a suceder en esa generación pero que es lo que Jesús está tratando de decir lo que nos está diciendo que es esta generación que va a ver el principio de la tribulación que va a ver a la higuera empezar a dar retoños y lo que está diciendo es que cuando ya empiecen a ver estas cosas estas cosas el falso profeta la persecución todas estas cosas que hemos aprendido que el fin va a venir pronto entonces cuando estas cosas empiecen la generación que está viva ellos no van a morir antes de que todo esto suceda lo que Jesucristo está diciendo que cuando todo esto empiece esto va a suceder rápidamente y todo el cielo y la tierra van a pasar pero entonces Jesús dice esto mis palabras no pasarán Isaías dice el pasto muere y la flor cae pero la palabra de Dios permanecerá por siempre y mientras este mundo y todo lo que conocemos tiene una fecha de expiración acaso no están contentos que las palabras de Jesucristo no pasarán las palabras de Jesucristo nunca van a pasar nosotros podemos confiar en ellas podemos estar seguros de eso y su palabra el día de hoy nos dice manténganse despiertos velad y el estar despiertos tenemos que estar listos el versículo 32 dice pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni siquiera los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre mirad velad y orad porque no sabemos cuando será el tiempo ven hasta el versículo 31 Jesucristo está respondiendo la segunda pregunta que los discípulos le habían preguntado le está respondiendo esta pregunta que se le había dado y aquí él se voltea y regresa a la primera pregunta recuerden cuando fue la pregunta que le hicieron cuál va a ser la señal de cuándo todas estas cosas van a suceder y en el versículo 32 él dice cuándo estas cosas van a suceder ellos han estado esperando todo este tiempo ustedes se pueden imaginarlos pensando y ahora dice ok Jesús y ahora cuándo y Jesús dice nadie sabe bueno entonces Jesús tú nos acabas de decir que nosotros debemos estar esperando estas cosas y ahora nos está diciendo que nadie sabe hay una tensión aquí porque ustedes saben que él está cerca ustedes pueden estar ver estas señales puede sentir que Jesucristo está cerca pero que nadie sabe cuando esta tribulación sorpresiva va a empezar el texto nos dice que podemos saber que él está cerca pero nadie sabe el día o la hora ni siquiera los ángeles ni siquiera Jesús solamente Dios el Padre y cuando yo leo esto me hace preguntarme a mí mismo cómo Jesús no sabe cómo él no sabe cuándo él va a regresar pero si ustedes recuerdan Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre él tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana y a través del tiempo aquí en la tierra él se cansa o le da hambre él puede ser tentado y aparentemente de alguna manera Jesús también puede escoger el ser ignorante sobre las cosas que no son necesarias o beneficiarias para él saber en ese tiempo aunque él podría saber porque él era divino él escogió no accesar ese conocimiento sobre el tiempo de su regreso y es algo así como esto cuando yo iba creciendo teníamos una regla en nuestra casa sobre regalos sobre los regalos de navidad o de cumpleaños nosotros no podíamos ver pero si tú encontrabas el regalo y tú lo abrías antes de tiempo tú no agarrabas ese regalo entonces aunque yo sabía que mis papás tenían esos regalos escondidos arriba del closet o en la esquina del basement atrás de la caja hipotéticamente hablando yo no lo iba y lo sabría porque yo quería agarrarlos después entonces yo escogí el no ver esas cosas entonces si alguien clama que ellos saben la hora exacta o el día exacto que todo esto va a suceder ustedes pueden saber que aún Jesucristo no decidió accesar esa fecha si alguien les dice yo sé cuando Jesús vino o va a venir y han vendido muchos libres pero si al 100 les dice a ustedes yo sé la fecha llévenlo a este versículo Jesús no sabe el día yo voy a escoger estar con Jesús o nadie sabe cuando Jesús va a regresar y aunque nosotros no sabemos cuando Él va a regresar nosotros podemos estar listos para cuando Él regrese Él nos llama para estar listos de mantenernos despiertos yo debo estar listo en todo tiempo porque Jesús puede venir en cualquier tiempo esto quiere decir vivir cada día como si pudiera ser nuestro último día hay un grupo de enfermeras que cuidan a las personas que se están muriendo y ellas pusieron cosas de las que se arrepienten cosas que ellas dicen me hubiera gustado hacer esto o vivirlo de otra manera aquí están algunas de las cosas que dijeron me hubiera gustado no haberme comparado con otros me hubiera gustado haber estado más alerta del mundo alrededor de mí me hubiera gustado estar más contento con lo que ya tenía me hubiera gustado haber caminado la manera correcta me hubiera gustado no haber retenido esa riña por tanto tiempo me hubiera gustado decirle a otros cuántos los amaba miren amados nuestro tiempo es corto no lo dejen sin decir no crezcan perecesos y no hacer lo que deben de hacer porque los días son cortes Jesucristo viene y nadie sabe cuándo yo tengo que estar despierto yo tengo que estar listo y en el estar despierto tengo que estar trabajando el versículo 34 dice es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velara velad pues porque no sabéis cuando vendrá el señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana para que cuando venga de repente no os haya durmiendo y lo que a vosotros digo a todos los digo velad Jesucristo les dice esta parábola sobre este hombre que se va lejos y pone a sus sirvientos a cargo y le manda al portero de estar atentos y velad porque nadie sabe cuándo va a venir este señor porque él puede regresar a cualquier tiempo nosotros debemos de trabajar con fidelidad todo el tiempo de cada día de nuestras vidas debe ser vivido como si él está a la vuelta de la esquina y el señor va a regresar si tú eres uno de los seguidores de Jesucristo tú tienes un trabajo que hacer él te ha dado un trabajo él te ha dado un don él te ha dado un llamado él te ha puesto a trabajar para él nuestro trabajo es estar listos y estar en el trabajo que él nos ha dado de ser fieles en todas estas cosas estás haciendo tu trabajo estás siendo fiel al señor con todas las cosas que él te ha encargado estás siendo fiel como mientras él se ha ido y mientras tú estás esperando fielmente a su regreso y aunque no podemos ver las señas podemos saber que él está cerca y el punto de Jesús es que no es nuestro trabajo el tratar de averiguar cuál es el día exacto y espero que sea mañana a la una y media de la mañana eso será increíble pero nuestro trabajo no es tratar de descubrir ese día nuestro trabajo es de mantenernos fieles mientras él está lejos y estar esperándolo y velando para que él regrese este portero necesitaba mantenerse despierto hasta cuando viniera su señor para darle la bienvenida pero también para poder mostrarle a su señor que él ha sido fiel todo el tiempo que ha estado fuera yo no sé si tú eres como yo pero cuando yo estaba creciendo yo cada tiempo se sentía que cada vez que yo hacía algo malo me atrapaban y a lo mejor ustedes eran mejores que yo al esconder las cosas pero parecía que todo lo que yo hacía me metía en problemas y esto fue hasta el primer año que mi esposa y yo nos casamos nosotros nos pusimos tatús juntos y estábamos ahí sentándonos y poniéndonos un tatú y estaba con mi amigo y yo estaba en la silla poniéndome un tatú en mi espalda y mi teléfono suena y yo volteé y le dije a mi amigo Josh no lo respuestas es mi mamá y él agarró el teléfono y dijo hey dude es tu mamá yo no me podía salir con nada siempre me agarraban cada vez que hacía algo confíen en mí ustedes quieren hacer lo que deben de estar haciendo cuando su mamá les llama y yo quiero hacer lo que se me ha pedido cuando mi señor regrese nosotros estamos debemos estar listos cada día porque podría ser cualquier día la expectativa debe caracterizar a nuestros hombres como cristianos nosotros estudiamos las cosas que van a suceder al final del mundo en Marcos 13 o en Apocalipsis o en Daniel donde lo vemos y muchos se confunden por esto y muchos lo estudian y encuentran temor o trae ansiedad para ellos pero déjenme decirles para los que seguimos a Jesucristo el mensaje de los tiempos finales aún los tiempos más difíciles es un mensaje de esperanza es un mensaje de gozo de expectativa porque nuestro rey va a regresar y nosotros vamos a estar aquí para darle la bienvenida Jesús gana y nosotros estamos en su equipo el equipo ganador va a la hora cuarta no simplemente levanta sus pies y espera que se acabe el tiempo ellos entran a la corte y siguen adelante se mantienen en el juego y su mensaje para nosotros a sus seguidores es de estar listos en todo tiempo porque él puede regresar a cualquier tiempo entonces nosotros seguimos adelante pero lo más animador aquí para mí es que la Biblia nunca nos dice que necesitamos ser espectaculares a nosotros nos decimos eso a nosotros mismos la Biblia nos dice que necesitamos ser talentosos que necesitamos ser grandiosos aún no nos dice que debemos de terminar el trabajo que se nos ha dado pero sí nos dice que necesitamos seguir trabajando nos dice que lo que encuentre tu mano de hacer hazlo con todo ánimo nos dice que mantengamos nuestra mano en el arado Dios no está buscando especial Él está buscando a personas que permanecen Dios no está buscando a personas flasheosas Él no está buscando a alguien perfecto Él está buscando a alguien que persevere es lo que está buscando en nosotros tú puedes mantenerte firme en el medio de todos los problemas de tu vida y aún en medio de esta gran tribulación que viene lo peor de todo porque Él es fiel y todo lo que nos está pidiendo que hagamos es que permanezcamos despiertos y velar y estar en su trabajo ser fieles con lo que nos ha dado para hacer Dios no nos está pidiendo que nos preocupamos con los resultados de esto Él nos está pidiendo que estemos listos continuamente de mantenernos despiertos ¿qué significa el estar despierto? ¿qué significa el estar listo? bueno aquí hay algunas cosas ¿cómo me mantengo despierto? primero deshazte del pecado Colosenses 3 5 dice pon a muerte lo que es de la terrenal en ti Efesios dice que pongamos nuestro pecado aparte Mateo nos dice que si nuestro ojo nos causa pecar que lo saquemos que si nuestra mano nos causa pecar que la cortemos Él nos está diciendo que tomamos medidas drásticas para quitar el pecado de nuestras vidas so piensen de esta manera a mí me agarraron poniéndome un tatú pero cualquiera que sea el pecado que tú estás manteniendo que si Jesús regresó cuando tú estás haciendo eso en el momento que estás viendo lo que no deberías estar viendo el momento cuando estás tratando a esa persona con odio e injusticia en el momento donde tú estás buscando una sustancia en vez de Jesucristo escuchen haz lo que tengas que hacer para deshacerte del pecado en tu vida para deshacerte del pecado aquí hay unas cosas prácticas simplemente ayudas para poder ayudarte a moverte y deshacerte del pecado primero confiésaselo a Dios y arrepiéntete arrepiéntete significa voltea y dice cambia tu mente que dice acércate de esas cosas aléjate de esas cosas y acércate hacia el Señor arrepiéntete de ese pecado y confiésaselo a Dios y luego confiésalo a un hermano o una hermana en Cristo tú no tienes que ir a través de todos los detalles pero necesitas ser específico con ellos y tú necesitas confesarlo a ellos y ellos orarán por ti y ellos te recordarán de la perdón de Dios por ti porque Jesús pagó por ese pecado tú no necesitas estar amarrado por ese pecado ya pero necesitas deshacerte de él confiésaselo a Dios arrepiéntete confiésaselo a un hermano un hermano y ahora haz un plan para una obediencia más grande a Jesucristo un plan que incluye ya no voy a hacer esto ya ya no voy a estar a solas con esta persona ya no me voy a poner en esta situación ya más un plan que incluye barreras y un plan que incluye a contabilidad personal necesitas tener una persona que te pregunte dónde estás dónde has estado y dónde está tu obediencia y con la ayuda del uno del otro podemos deshacernos del pecado y estar preparados y despiertos para cuando regrese Jesucristo so deshazte del pecado y ahora ponte bien con nosotros Efesios nos dice que no permitas que el sol baje en tu enojo pero cuántos de nosotros estamos todavía guardando enojo amargura el uno con el otro escuchen tengan la conversación resuelvan el conflicto aun si es doloroso trabajen a través de esas cosas da el perdón donde es necesario discúlpate la palabra de Dios dice que él opone al orgulloso pero su gracia corre hacia lo humilde so humillate y ponte bien con otros tú no quieres ser complaciente no quieres no quieres ser flojo sobre estas cosas tú no sabes cuándo va a ser tu último día o no pierdas la oportunidad de ponerte bien con otros y lo tercero ponte a trabajar como ya lo dije antes Ecclesiastes dice que lo que encuentres tu mano para hacer hazlo con todo tu deseo Colosenses dice que lo que hagas trabaja como para el Señor y no para el hombre tú estás sirviendo al Señor Jesucristo no seas complaciente no seas flojo en tu trabajo el Señor te ha encargado con relaciones apóyate en ellas influencialas para Jesucristo el Señor ha puesto lugar alrededor de ti todo alrededor de ti que aún no conocen a Jesucristo que están lejos de Dios no te pierdas la oportunidad de decirles el Evangelio no pierdas la oportunidad de llamarlos a que se arrepienten que se arrepienten de sus pecados y abracen a Jesucristo por fe de recibir el amoroso y gracia y perdón que se les ha dado el Señor les ha confiado con tiempo talento y con tesoro para usarlo para su reino ponlos a trabajar para Él Jesucristo dice en Juan capítulo 9 nosotros debemos trabajar el trabajo de Él mientras todavía está el día porque la noche viene donde nadie puede trabajar va a venir un día y va a venir pronto donde no vamos a poder trabajar donde nuestro trabajo ha sido completado y todo lo que queda es nuestra victoria con Jesucristo pero hasta ese día nosotros nos mantenemos despiertos trabajando para Jesucristo poniendo nuestras manos en el arado siendo fieles y estando despiertos para trabajar para Él este es martes 48 horas después Jesús le va a decir a Pedro que lo va a negar tres veces y luego el jueves Pedro y Juan y Santiago ellos les va Jesús les va a decir escuchen manténganse aquí y manténganse despiertos y oren mientras Él experimenta el dolor más profundo que cualquier persona se puede imaginar mientras Él oró y sus lágrimas cayeron al suelo como sangre en el jardín de Getsemaní y ellos no podían mantener sus ojos abiertos de mantenerse despiertos y orar y mientras viene el viernes y cuando el alarma del gallo sonó Jesús vio los ojos de Pedro y Pedro lloró porque Él había fallado en mantenerse despierto miren amados ustedes pueden estar listos Jesucristo nos llama a estar listos y estamos dispuestos a hacerlo la pregunta es ¿estás tú escogiendo el estar listo? si tú estás fielmente sirviendo al Maestro no dejes de hacerlo no te canses en hacer el bien sigue adelante Él está cerca pero si tú eres flojo y si tú te distraes o enfocado en las cosas de este mundo ves de las cosas de Cristo despierta el tiempo es corto y nuestro Rey viene y escuchen si tú estás alejado de Dios ahora ven regresa hay gracia por donde tú has caído Pedro negó a Jesucristo y hubo gracia por Él hay espacio para ti y sus amorosos brazos están listos para recibirte y si tú nunca aún has tomado la decisión de confiar en Jesucristo por fe tú nunca te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesucristo por fe el recibir su perdón su pago en la cruz por tus pecados y los míos si tú nunca has hecho es nunca nunca es muy tarde el libro de Hebreos dice el día de hoy si escuchas su voz no endurezcas tu corazón eso simplemente te quiero decir si ese eres tú no endurezcas tu corazón todo lo que se nos ha prometido es el día de hoy no te pierdas la oportunidad de seguir a un Dios lleno de amor y gracia de hecho nosotros hemos dado esta oportunidad antes tú puedes mandar un texto al 797979 manda el texto follow y alguien se va a conectar contigo de qué es qué significa seguir a Jesucristo hoy puede ser tu día hay espacio y nosotros nos gustaría que tú estuvieras ahí con nosotros su llamado a todos nosotros es la misma expectancia que él tiene porque Jesús dijo yo voy a preparar un lugar para ti y tú vas a estar conmigo Jesús está expectando que estemos con él y nosotros debemos estar viviendo con esa misma expectativa o donde quiera que tú te encuentres el día de hoy ya sea que tú estás cercano al Señor o te sientes lejos de Dios su mensaje para todos nosotros es mantente despierto de vivir continuamente alerta y despierto para el regreso de nuestro Rey es martes y hace unos días Jesús llegó a Jerusalén en un burro y aún ahora mientras nuestro Rey sufriente se prepara para ir a la cruz en unos días después él está apuntando hacia otro día donde él va a venir en un caballo blanco y es una entrada muy diferente y en ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para muchos va a ser muy tarde no dejas que sea muy tarde para ti está listo y mantente despierto porque él viene porque nosotros claramente no sabemos cuando él va a venir nosotros tenemos la certeza que él va a venir Apocalipsis 19 dice entonces vi al cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado en él era llamado fiel y verdad y en justicia él juzga y hace guerra sus ojos son como una flama de fuego y en su cabeza hay muchas coronas y tiene un hombre escrito que nadie sabe pero él mismo él está vestido de una y el nombre para que él es llamado es la palabra de Dios y las armies lo estaban siguiendo en caballos blancos de su boca sale una espada para para tumbar a las naciones y él los va a reinar y él va a voltear el molino y en su vestidura y en su pierna tiene un hombre escrito el rey de reyes y señor de señores él viene pronto él viene en las nubes el rey de reyes y todos se inclinarán a él toda cadena se quebrará mientras corazones quebrantados declaran sus glorias y quien puede detener al señor Dios todopoderoso nuestro Dios es el león el león de judá está rugiendo con poder y peleando nuestras batallas y toda rodilla se doblará delante de él nuestro Dios es el cordero el cordero que fue inmolado por el pecado del mundo su sangre quiebra las cadenas y toda rodilla se doblará delante del león y el cordero toda rodilla se doblará delante de él abran los portones hagan camino para el rey de reyes el Dios que viene a salvar está aquí para salvar a los cautivos porque quien puede detener al Dios todopoderoso nuestro Dios es el león el león de judá está rugiendo con poder y peleando nuestras batallas y toda rodilla se doblará delante de él nuestro Dios es el cordero el cordero que fue inmolado por el pecado del mundo su sangre quiebra las cadenas y toda rodilla se doblará delante de él del león y el cordero toda rodilla se inclinará delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Dios quien puede detener al Dios todopoderoso quien puede detener al Dios todopoderoso quien puede detener al Señor todopoderoso quien puede detener al Señor todopoderoso quien puede detener al Señor todopoderoso ¿Quién puede detener al Señor Todopoderoso? ¿Quién puede detener al Señor Todopoderoso? ¿Quién puede detener al Señor? Nuestro Dios es el León El León de Judá Está rugiendo con poder Y peleando nuestras batallas Y toda rodilla se doblará delante de Él Nuestro Dios es el Cordero El Cordero que fue inmolado Por el pecado del mundo Su sangre rompe las cadenas Y toda rodilla se doblará delante de León y el Cordero Toda rodilla se doblará delante de Él Que increíble palabra para nosotros el día de hoy El Pastor Jeff nos retó de estar en velad Y de mantenernos en un estado continuo de estar listos Y también nos retó para hacer un plan Para hacer una obediencia más grande De verdad, qué bendición Dios viene pronto El Pastor Jeff nos retó a estar listos para eso Yo fui bendecido por eso Harvest, esperamos que ustedes hayan sido bendecidos Harvest, mientras piensan en esta semana Y estar listos Vayan con esta verdad En sus corazones Que ustedes son amados Y denlo todo por el gozo del Señor Gracias por ver el Señor